Estoy preocupada por la seguridad de Mariana, Santiago. ¿Pero por qué, no? El doctor dijo que está bien, no pasa nada, no tienes por qué preocuparte. Santi, yo no te había querido contar esto porque sé que si te lo cuento te vas a empezar a reír. Y bueno, no te culpe porque yo al principio también fui un poquito escéptica con esto, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, yo ya me lo he ido tomando con más seriedad. No me voy a reír, cuéntame, esto es serio, claramente. Se trata de una maldición. Yo te voy a contar, Santiago, tú verás si me quieres creer o no, yo lo único que te voy a decir es que nuestra hija sí está en peligro de muerte. Ok, ok. Hace unos años mi amiga Paola estuvo en la cárcel pagando una condena y ahí se le apareció una bruja. Tu amiga Paola es... Ya, la de tu amiga de la infancia. Exacto, ella misma, se le apareció la bruja, le leyó las cartas y le dijo lo siguiente y por favor escúchame bien. Cinco flores marchitas, cinco retoños muertos, cinco fosas, cinco océanos de lágrimas saladas. Ay, Dios mío. No, tranquilo, yo te voy a explicar, yo te voy a explicar. Por favor. Esas cinco flores marchitas somos mis amigas y yo. Vanessa, Paola, Jimena, Jessica y yo. Ay, Cata, pero yo a ti no te veo nada, marchita, ¿eh? De hecho, estás más guapa que nunca. Fuera. Fuera. Porque por dentro, Santiago, mis amigas y yo con todo lo que tuvimos que vivir en la adolescencia, con este tema que siempre nos rodeó del narcotráfico, de ser prepagos, yo sí creo que nuestras almas están marchitas. ¿Y crees que esa es la maldición? No, esa no es la maldición. La bruja dijo cinco retoños muertos y casualmente las cinco tuvimos hijas, todas. ¿Y qué tiene eso que ver? Santi, que de esos cinco retoños de los que la bruja habló, ya tres han muerto. Adriana, la hija de Vanessa, Martina, la hija de Paola, y Daniela, la hija de Jessica. ¿Me entiendes ahora? Si la maldición es cierta, faltan dos niñas por morir, la hija de Jimena y nuestra hija, Santiago. Aquí la pregunta es, ¿quién sí? ¿Mariana o Valentina? Si existe una maldición, ¿quién la lanzó y por qué? No lo sabemos o no lo recordamos, no sé. Por eso es que estamos buscando a la bruja esa, para que nos diga y nos aclare las cosas. Bueno, si la encuentras me dices. Voy a estar pendiente, ¿eh? Y lo digo en serio. Gracias.